Seguí la naranja mecánica en Ciudad FM 90.5 o escuchanos online en ciudadfm.net, ciudadesports.com Bueno Feliciano, estamos a minutos de un nuevo partido de Rivadavia, enfrentan a estudiantes Olavarría. ¿Cómo están? Primer juego de tres que van a tener aquí en Buenos Aires. Es un momento en que todos los equipos están pensando en crecer, evoluir para continuar creciendo en el campeonato y buscando el mejor lugar, la mejor posición para los play-offs. Entonces, ahora nosotros tenemos que jugar y hacer lo que mejor hacemos. Una defensa fuerte, una transición fuerte, para que evoluímos nuestro juego y conseguimos mejorar también y llegar a la mejor posición, mejor colocación para los play-offs. Llevas ya un mes aquí en Argentina. ¿Qué te ha parecido el campeonato, por lo menos esta categoría? Esta categoría son muy parejas, los equipos son muy similares, entonces tenemos que errar poco, no equivocarnos con la pelota porque siempre salimos perjudicados. Entonces, si erramos pocos porque tenemos jugadores muy buenos, tenemos jugadores adversarios, pero otros equipos también son muy buenos y son parejos, entonces no se puede errar mucho porque es una división muy equilibrada. Comparándola con la primera división de Brasil o la Liga Euro, ¿cómo la ves a la Liga Argentina? La Liga Argentina es más equilibrada que la primera división de Brasil o NBB, pero que algunos equipos del NBB están en frente de estos equipos en la Liga Argentina, pero que la Liga Argentina está muy en frente de la Liga Euro porque hay muchos equipos, tienen más juegos, una competición, una competición, un torneo muy equilibrado y también porque tenemos muchos más juegos difíciles. La Liga Euro no tiene tantos equipos, solamente pienso que, supongo que 8 o 7 equipos y acá tenemos 24, entonces, es una competición más fuerte que la Liga Euro. ¿Cuál es el objetivo en esta gira de tres partidos? ¿Cuántos se proponen ganar? Tenemos que hacer paso a paso, entonces, el primer partido es lo más importante. Hoy tenemos un juego muy fuerte contra un equipo que está igual a nuestro equipo, entonces, supongo que pienso que tenemos que jugar fuerte primero, ganar el primer partido y ganar confianza para los otros, porque una viaje así es muy dura, son equipos que están más descansados que nosotros, entonces tenemos que jugar fuerte en el primer partido y pensar en el segundo después. Y un paso de cada vez para que conseguimos jugar bien hoy y estar con la victoria. Hay una promesa de la dirigencia, si ganan los tres allá sábado, ¿no es cierto? Sí, cierto. Entonces, es una cosa que es una buena motivación para nosotros, un equipo que tiene buenos amigos, que las personas son muy buenas, la directoría, la comisión, entonces, tenemos que preservar estas cosas para construir un buen equipo dentro de la cancha, ganar los partidos, y también para homenajear a nuestros fanáticos que siempre están acompañando y hinchando por nosotros. Feliciano, lo último, un saludo para Ciudad FM, que transmite todos los partidos de Río Ávila. Un saludo para Ciudad FM, quiero agradecer, agradecerlos, saludarlos por estarnos acompañando y también todos nos hinchando por nosotros, que esto es muy bueno para nosotros, y también que continúe haciendo su trabajo, que nosotros continuamos trabajando acá también. Gracias.